Hola youtuberos, hoy les traigo un mini tutorial al pedido de un suscriptor que me pidió pues un poquito de ayuda para un modelo que tiene problemas, se los voy a mostrar cual es ese problema, es este? lo que es esto? cuando se mueve la cabeza llega a cierto lugar mientras el cuerpo que se ve en el traje se mueve a otro lugar por ejemplo aquí tengo pues mi modelo Jenny con su traje les voy a mostrar mas o menos lo que trata de decir que seria algo como justamente eso mientras se mueve ropa se mueve una buena se mueve así, seria algo así ese error es muy común, es común en uno de mis videos y mis tutores explique que en algunos modelos su esqueleto en la parte de la columna siempre esta dividido entre un esqueleto o dos y hasta a veces tres dependiendo pues el cuerpo del modelo o objeto pero si, la solución para este problema es muy fácil a veces dependiendo como este por ejemplo en mi caso el esqueleto que estaba en el uniforme era de un hueso que seria este y el de la cabeza estaba dividido entre dos que era este con este por eso cuando muevo este por eso cuando muevo este pues si se mueve pues todo si se mueve todo porque esta unido a este esta unido pues obviamente a este y a este por eso se puede mover pero por eso cuando le doy aqui solamente se mueve pues la cabeza asi la cabeza la solución es muy fácil primero en mi caso yo tendré que eliminar este hueso lo voy a eliminar en mi caso siempre para lo que si este luego aprovechando voy a mostrar que pasa que paso cuando elimine ese hueso va a ser lo que hay lo que pasaba como pueden ver y si lo paso al pmd y le pongo un motion obviamente se esta moviendo solamente eso mientras la cabeza no va a hacer nada solamente las caracteristicas de los ojos y la boca se van a mover perfecto no tengo nada jajaja ahora los vamos después de que yo elimine su hueso voy a irme jaja aca y me voy a irme aquí si esta en formato en el modelo esta en formato pmd aquí dice aquí en esto pero si esta en formato pues pmx pues si esta en lo mismo jajaja como ven aquí se le da las imágenes las texturas y el abstracto todo el resto en el md jajaja asi lo hacemos aca voy a eliminar un poco esto y y vemos cual es el numero de este hueso en mi caso seria el 46 el de ustedes seria otro dependiendo donde este lugar la forma seria pues solo darle click y solamente se va a ir igual que si le doy el de abajo se va a ir automáticamente ok como ves 46 tendremos que irnos al hueso de abajo para unirlos para hacerlo solamente hay que cambiar dígito en mi caso seria aquí seria poner el 46 46 pueden ver que ya se unio pero aun asi si lo trato de mover jajaja ahi esta pueden ver aun si igual su hueso se unio este hueso pero hay que marcar para que reconozcan que se estan unidos seria lo mismo buscamos vimos que es el numero 1 pongamos otra vez a este pero esa vez lo vamos a poner en la parte de arriba que seria cual mismo seria el 1 que lo usamos aca y listo jaja obviamente que no esta pasando eso porque tengo que unir esta parte al hueso de abajo pero eso ya lo explique en mi otro video aqui abajo les voy a poner el link hacia ese video de como solucionar ese problema pero bueno jaja asi que ya explique como solucionar el problema del hueso de la cabeza obviamente que tambien pasa en otras partes del cuerpo todo seria el mismo resultado solo hay que unir los huesos pero el mas comun es el de la cabeza siempre pasa eso por el asunto que explique de la columna de los dos huesos un hueso y hasta raves tres huesos pero si hay otros que ya estan saliendo de cuatro huesos de columna jaja pero bueno de paso de paso voy a explicar que mas parado voy a explicar como poner movimiento pues a las gemelitas jaja jaja y a la parte de abajo que seria lo que se moviera cuando se mueve se mueve por ejemplo en los vestidos o en las capas como dije como avicenda en otro video jaja pero bueno ese es el otro momento lo haré cuando ya pueda explicarlo mucho mejor aunque apenas como apenas lo supe como hacerlo me falta explicarlo aprender para explicarlo pero bueno pasando a otro punto también voy a mostrar lo que comenté en mi antiguo video tal que lo voy a poner jaja se trata de dos muebles de el escenario de FNAI 1 como dije lo que estoy haciendo ya el escenario osea toda la pizzeria osea voy a hacerlo un 90% hecho por mi porque ese 10% seria esto lo que no he hecho yo que sean los muebles pero eso si en el asunto del mentirador lo voy a reparar porque si regreso esto tal bueno regreso a su lugar se verá así un poco feo como pueden ver esta todo bien solo el problema es esto igual que la parte de tercera jaja todos los días es muy fácil solo tendría que ser tubos con un programa en 3D para hacerlos para hacerlos es la única ventaja que si tengo los la imagen de las formas para hacerlo mas rápido pero bueno jaja mas para adelante voy a presentar un breve demostración de la oficina porque aprovechando que ya tengo todo ya tengo los muebles el piso ya si ya tengo la forma de las paredes todavía me faltaría pues agregar lo que son las puertas y el botón pero bueno jaja espero que le haya servido este mini tutorial de como resolver el problema de la cabeza ella le mando un saludo pues no se si sea ella o el pero bueno jaja ahi le mando un saludo y asi ya saben ok ya saben suscríbanse dale like ya saben pueden dejar sus pedidos de mas tutoriales para ese lindo canal que ya esta creciendo jaja asi es ya por fin creciendo mi historia asi que ahi nos vemos al siguiente video ya saben aqui abajo les pondré todo y hasta mis redes sociales donde pueden dejarme tambien sus pedidos asi que hasta luego